¿Pero por qué de Chery Cheddar? Cuando despierto y me giro en mi colchón descubro que estoy sola. Me restriego los ojos para poder ver mejor. Y me parece oír voces en el salón. Tomo la bata y voy a ver. Pero si es Archie. Buenos días, gatita. Buenos días, Archie. Pronunció como puedo. Verlos tan sonrientes me descoloca. Buenos días, pequeña. Buenos días, Albert. Albert, veo como me sonríe, me sonríe, me sonríe y... Le devuelvo una sonrisa, parezco tonta. Está sentado en el sofá leyendo el periódico. Viste su típico pantalón tejano y camisa oscura. Si no es que lleva los cabellos cortos y le faltan sus lentes. Ahumados podría decir que estoy frente al mismo Albert de hace 15 años. Candy, ¿por qué no avisaste que estabas otra vez por la ciudad? Me reprocha Archie. Tiene un disgusto medio guasón. Le molesta, pero a la vez se alegra de volver a verme nada más. Hay que ver ese brillo en su mirada. Muevo mis labios, pero no logro pronunciar palabra alguna para darme tregua. Me vuelve a preguntar. ¿Qué te parece si vamos a tomar algo? ¿Así me cuentas qué tal te ha ido todo este tiempo o debes ir a trabajar? No, niego con la cabeza. Tengo el día libre después de haber acompañado a la delegación. Pues ya está. Este día lo pasaremos juntos como hace mucho no lo hacemos. Vístete. Te esperamos para ir a dar una vuelta por la ciudad. Asiento y regreso a mi habitación. Intento de sentarme un poco, pero que no he tenido tiempo de pensar. Necesito pensar. Quiero atender lo que está pasando entre Albert y yo. Está claro que me descolocó ese equilibrio. Se me hubiera nublado la razón que me mira de cierta manera o me dice ciertas palabras. El resto del tiempo sigue siendo tan agradable, caballeroso, atento, como siempre. Son las 10 de la mañana cuando salimos del departamento. Archie conduce uno de los coches de la familia Andri. Mi cara de suplicio antes de subir a él es total. Y Albert la entiende. Me dice que no pasa nada. Toma mi mano y abre la portezuela para que se suba. Mientras pasamos por las calles de la ciudad, mi querido Archie me cuenta que trabaja en el Banco Central Andri. Desde hace varios años y George le ha ayudado mucho para convertirse en un gran lobo en los negocios. Cuando pasamos por el lago Michigan es mi turno para decirles todo lo que ha pasado estos años. La muerte de la señorita Pony, la hermana María, colaborar con las nuevas institutrices, y mi trabajo en el hospital hasta que Helen, la jefa de enfermería me dijo que era trasladada a Chicago. En principio venía otra compañera, pero como está enfermo, tuve que suplirla. Yo a Albert compro unos emparedados y nos sentamos bajo la sombra de un frondoso árbol. Por la tarde fuimos al zoológico y pude ver que aún conserva ese gran aprecio y amor por los animales. Y le pregunté por Pupí y me dijo que... Pupé. Me dijo que hace dos inviernos que había muerto. Me puse más trintona cuando me dijo que no tardo en darme un abrazo para confortarme como siempre. Tan atento conmigo mi corazón se pone a saltar a lo tonto mientras que no quiero que deje de abrazarme. ¿Pero por qué? ¿Desde cuándo me siento tan infantil? A donde en par de tortazos imaginarios le digo que los invito a cenar. Hoy cocino yo. Archie se emociona, pero Albert me ve extraño. No puede evitar sonrojar cuando me cuestiona si estoy segura de ello. Creo que aún recuerdo la última vez lo fatal que era entre fogones. Eso era porque estaba despistada pensando en otra persona. Les aseguro que no hago un estofado que está muy bueno. Bueno, digno hasta que lo pruebe nuestro presidente. Ja, mejor intoxicarnos a nosotros si te evitas el lío. ¿Acaso se te olvida, Albert, que soy enfermera? Si te sientes mal. Sé muy bien cómo tengo que cuidar. Ja. No sé. ¿Quién tiene más peligro, si la enfermera o la cocinera? Ja, 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 ja. ¿Quién como tú? ¿Qué día a día curas mis fiebres? ¿Quién como tú? Uh, 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 pequeña. Le saco una mueca y le saco la lengua por los graciosos. Al final para complacerme deciden acompañarme para comprar los ingredientes una vez sentados a la mesa. Corroboran a mis palabras no son falsas y terminan hasta raspando el plato del pan. Ya es tarde cuando Archie se marcha alegando que al día siguiente debe madrugar. Albert me mira, yo lo miro, me mira y lo sigo viendo. Creo que está por decir algo y palabras que aún están pendientes por decir hasta que finalmente dice algo. Te ayudaré a recoger la mesa. Tranquilo, no hace falta, yo lo hago. Es lo menos que puedo hacer ya que tú cocinaste. Tú también estás cansado de andar de arriba para abajo. No es eso precisamente lo que siento, Candy. Si quieres darte una ducha para sentirte más relajado puedes hacerlo, pero ¿qué estoy diciendo? De seguro él tendrá una casa a la que volver, una mujer con la que regresar, pero porque ante esa imagen mi estómago se contrae. La sola idea me perturba, yo lo siento, a lo mejor quieres volver a... Pero no me deja continuar. Se ha acercado hasta a mí, me toma una de mis manos con borronca y gutural y me dice, está bien. Sí, eso es lo que quieres. Yo me imaginaba como él se entraba al baño y se enjabonaba a su miembro, que era bastante largo, de arriba hacia abajo. Y descarapelándolo todo. Era como la trompa de un elefante, era increíble, era mi Bert. Era mi príncipe de las rosas, mi príncipe de la colina de osomía. Eso lo estaba imaginando yo, ¿no? Deposita un beso en el dorso de mi mano y se dirige al cuarto de baño. Cuando se encierra, la puerta haciendo que vuelva a respirar. Cuando dejé de respirar, trago grueso para bajar el nudo que se me ha formado. Con un poco de Billy, sin duda no saber nada sobre la vida de Albert, me altera. Mientras él se ducha, yo limpio los platos, recojo la cocina y dejo todo en su sitio. Cuando voy al salón, lo encuentro nuevamente en el sofá leyendo el periódico. Entonces es mi turno de ir a un cuarto de baño más. Más vale que sea agua, que me ayuda a despejar mis pensamientos. No soy consciente del tiempo que paso intentando con el jabón desaparezca las interrogantes de mi mente y mi cuerpo. Cuando me siento más limpia que los chorros del oro, me pongo mi pijama y justo la bata antes de preguntarle a Albert qué, el qué, que tengo que decirle, será él quien me tiene que aclarar muchas cosas. Pero cuando me acerco hasta donde él, esta me sorprende de encontrarlo dormido recostado en el sofá. Viste una pijama azul, un pijama, pero de dónde ha sacado este hombre ropa. Se habrá quedado aquí los días cuando vivíamos juntos, imposible. Será Archie quien se lo trajo, es más probable. Pero como es que Archie tiene acceso a sus pertenencias, vivirán juntos cielos, Candy. Tu imaginación es desbordante. ¿Qué pasa? Como sigues mirándome así, pensaré que te gusta verme dormido. ¿Qué? Casi termino en el suelo del susto, pero al verme sujetada de la muñeca, lo siento, no quería despertarte. Entonces estás intentando descenderme. ¿Cómo? ¿Quieres encenderme? ¿Qué? De seguro estás soñando, su mirada se ha oscurecido y creo que es por el deseo. Me acerca a él y empiezo a temblar, más cuando pasa su lengua por mi clavícula y me besa mi cuello, me estremezco con ese gesto. Yo no estoy intentando encenderte. En todo caso, ¿será que tú tienes algo que decirme? Hmm, ¿qué quieres que te diga? ¿Cómo me enciendes? No, no me refiero a eso, sino a esa conversación que tenemos pendiente. Entonces dime, ¿qué es eso que quieres que te diga eso, madre mía? Creo que voy a enloquecer. Está sobre mí y sus ojos recorren mi cuerpo. Siento la garganta seca por tan candente escrutinio. Debería decir algo, pero los latidos de su corazón parecen más fuertes que mi voz. Sus palabras me sacan de mi estupor. Es una pena. Se acabó el tiempo. Y sin más miramientos empieza a acariciarme. Busca hacerse espacio bajo la tela de mi camisón. Sus manos sobre mi piel hacen que arde en fuego y empiezo a convulsionar. Y solo me está tocando su boca, saqué a la mía. En busca de arrebatarme el aliento, la conciencia y la cordura. Y vengo yo, lo rodeo con mis piernas. Este cuerpo mío hace movimiento sin que yo se lo ordene. Me entregó sus besos y caricias que no me doy cuenta que... En qué momento fue que me llevó hasta la cama. Desprovisa de cualquier ropa, observa mi desnudez mientras él se quita su pijama. Como siga viéndome de esa manera, siento que mi cara va a estallar como una tetera. Fuego, calor, ardor, soy lava cuando veo el cuerpo de Albert frente de mí. Me queda de piedra cuando mis ojos recorren sus pectorales, ese abdomen fornido y su sexo vivo palpitante. ¿Lo sientes, pequeña? Se inclina sobre mí, me besa y luego mi cuello acaricia mis pechos, suma la juguetea en mi centro. Hace que la temperatura aumente cada momento, sus besos siguen bajando por mi cintura, mi estómago, mi vientre y se detiene sobre mi monte de Venus para aspirar... El olor de mi sexo. Mis piernas no hacen más que temblar y yo siento contracciones cuando la lengua de Albert acaricia mis labios íntimos. Lo hace con suma pericia, lo amé con deleite y yo me siento morir ante ese atropellado... Un gran atropello de sensaciones. Con sus manos toma mis caderas para elevarlas y beber su antojo de mí, siento que como una corriente se va concentrando ahí donde su lengua juguetea mi cuerpo, se arquea... Ante los espasmos que me sacuden, pero Albert sigue saboreándome, cierro mis muslos de alrededor de su rostro donde... Mientras aún son presos de los espasmos, un par de besos más sobre mis piernas se acerca, su fala la entrada de mi sexo poco a poco, se va introduciendo y... Nuevas cosquillas me sacuden cuando soy consciente que rosa todo mi ser. Me llena, me penetra, me complementa. Siento fuego cuando su miembro entra y sale una y otra vez, estoy tan húmeda que se desliza con sumo placer. Se siente tan bien, me pide que lo vea mientras me enviste una y otra vez. Me vuelvo lava cuando sus ojos me observan. Me pierdo en el azul de su mirada mientras su cuerpo se abre para recibirlo. Soy suya, suya, soy suya. Acabo de decir eso, no puedo seguir pensando en más cuando su boca me besa apasionadamente y bebe mis gemidos. Su lengua juguetea con la mía y rosa cada rincón de mi interior tal y como lo hizo con mi sexo. Aumenta el ritmo y siento que voy a desmayar. Me voy a desarmar fuego, fuego, soy puro fuego entre sus brazos. Esta sensación tan extraña y placentera se vuelve a concentrar, uno, dos, tres, y creo que me voy a explotar. Me aferro a su cuerpo deseando fundirme en él. Mis dedos se deslizan con intensidad su espalda hasta llegar a sus caderas y éstas se hunden en el preciso momento que estalla mi orgasmo y se mezcla con el suyo en su esencia. Siento como el cuerpo de Albert cae sobre el mío y jadea pesadamente. Creo sentir como su corazón recorre desbocado igual que el mío y mientras intentamos recuperar la compostura nos quedamos dormidos, al menos yo. Cuando me despierto me quedo maravillada. ¿Maravillada? ¿Y por qué no? Realmente se ve tan guapo mientras duerme y todavía me termino de creer que está desnudo. Como yo en mi cama me levanto sigilosamente, tomo mi bata y voy a la cocina a preparar algo para desayunar. Mientras espero que se caliente el sartén, recuerdo no solo lo que hice anoche, también las cosas que compartí con él en esos meses que vivimos juntos cuando tenía amnesia. Me pregunto si habríamos terminado así de haber seguido bajo el mismo techo. Albert ha estado ahí cuando más lo necesito y menos me lo esperaba. Cuando me salvó de morir ahogado en la cascada cuando Neil le dio aceite de castor a los caballos e intervino evitando que el animal enfermara. Consolándome por la muerte de Anthony, ni qué decir en Londres. Mientras me buscaba una farmacia, cómo no ser atenta con él cuando llego al hospital delicado. Fue mi oportunidad de poder volverlo un poco. De todo ese cariño que tuvo conmigo fueron días difíciles. Pero siempre estuve rodeada de personas buenas y corazones generosos. Por eso pudimos vivir aquí por muchos meses. No recuperaba su memoria, pero sí su vitalidad. Y no le importó ponerse a trabajar, Albert es más bueno. Que cuando fue contratado como experto en animales, pudo comprarse su coche y... Dimos un paseo por el lago y compartimos el emparedado. Me pidió que compartiéramos siempre todo. Como una costumbre entre nosotros, lo recuerdo tan vívidamente. Candy, es lindo compartir algo entre los dos. ¿Por qué no lo hacemos nuestra costumbre? Déjame compartir tus problemas y tristezas, ¿quieres, Candy? Me gustaría. Desde hoy... Desde hoy seremos más que amigos, Candy. Ay, ya estoy llorando por esas palabras otra vez. Mi corazón palpita emocionado cuando me dijo eso. Fue tan lindo por su parte. Sentí que nunca estaría sola, pero... Desapareciste con quien hablas, Candy. Albert. Me giró asustada por su presencia. Estaba tan en sí misma de mis pensamientos que no sentí acercarse. Trae solo puesto el pantalón de su pijama. Ese torso se ve... Mejor me doy vuelta antes de que se dé cuenta de mi bochorno. ¿Estás preparando el desayuno? ¿Huevos fritos? ¿O una tortilla? Se acerca a mí y me rodea con su brazo tan fresco, ignorando su apariencia. Así no me puedo concentrar. Su boca está muy, pero que muy cerca de mi cuello. Muy bien. Ya veré cómo se me ocurre hacerlo, pero por favor, ponte algo de ropa. No es que vayas más vestida que yo. Me estremezco. Se han dado cuenta de lo que estoy cubierta por la bata. Travieso juguetea con su lengua y mi oreja. Su voz ronca. Me dice algo. Es muy temprano, pero veo que estás muy despierta. ¿Qué? ¿Quieres parar? No quiero llegar tarde al trabajo. Es cierto. Hoy toca volver al hospital, pero siempre hay tiempo para ti. Su mirada es tierna y cargada de deseo. Intento respirar o creo que terminaré por asfixiarme. Por culpa de sus oídos. ¿Qué quiere decir? Y como respuesta me besa, cielos. Lo hace tan deliciosamente rico. Sus manos se aventan entre mi bata. Buscan liberar mis pechos. Le encanta acariciarlo. Su cuerpo se pega a una de mis curvas mientras sus dedos hurgan en mi sexo y lo humedece. No sé cómo resistirme. No sé si he llegado a resistir. Simplemente estoy disfrutando. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Cómo es posible que Albert me ponga a cien? Siento su miembro que lo aprieta contra mi trasero. La fina tela que lo separa hace que incremente el deseo. ¿Lo deseo? Sí, deseo sentirlo. Y es entonces cuando ambos estamos desnudos y cerca su falo. Mi mente se nubla cada vez más. Solo quiero que me empale. Cuando lo hace siento cuán caliente es y como mi humedad lo rodea. Mueve sus caderas con una manera desquiciante. Siento que voy a perder la razón ante tanta sensación. Con sus manos acaricia mis pechos y me pega más a él. Su boca roba todo mi aliento y siento que voy a derretirme con tanto placer. Mis piernas casi me fallan cuando el orgasmo estalla. Pero mi Albert no me suelta. Sé que no me dejará caer. ¿He dicho mi Albert? Oh, oh, creo que hay algo en mí. Está mal. Menos mal, ya estoy en el trabajo y he logrado escaparme de la antena. Una atenta mirada de Albert. Aún me siento turbada, muy turbada, por lo que estoy sintiendo ese día al menos estar en el hospital. Pero me siento más turbada. Me han encargado que prepare unos documentos hechos humos. Porque cree que le voy a fungir como secretaria. Camino por los pasillos y siento que me arde la cara. Si alguien me mira detenidamente creo que sería capaz de adivinar mis pensamientos. El director Muller se entrega unas carpetas para que prepare el documento que me ha pedido Albert. Pero no me pongo en ello hasta después de ver a los niños. Me conmueven sus caritas por lo que me gusta ser alegre y cariñosa con ellos. Cuando lo dejo están durmiendo la siesta. Y es entonces cuando me dirijo al cuarto de las enfermeras y me pongo con las carpetas. Las chicas son amables y si veo que puedo ayudarles lo hago. Ya oscurecido cuando tengo la carpeta lista le pregunto a Margarita dónde es el despacho de Albert. Y me dice que es un pequeño al lado del director. Llamo a la puerta y nadie responde. Claro. Si me dijo que este día no iba a estar. Por lo que he decidido entrar. Enciendo la luz y me acerco al escritorio. Cuando deposito los papeles sobre este observo mi derredor. Es un lugar muy austero. Pocos muebles la verdad. Una estantería, un archivador de cuatro cajones, un escritorio, dos sillas. Pero inexplicablemente unas fotografías en el diván detrás de su asiento captan mi atención. Las veo y no lo entiendo. Una es la de la tía Elroyd. Otra de mis queridos los hermanos Corwell. La tercera de Anthony pequeño con una mujer. Puede que sea su madre pero sobre el escritorio está una mía. Con mi título de enfermera. ¿Una mía? ¿Una mía? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Mi corazón late a lo tonto. ¿Cómo es que? ¿Por qué Albert tiene una foto mía en su despacho? Recuerdo al doctor Fresneda cuando me dijo que mi rostro le era familiar. Es por esa foto. Respiraba normalmente. Creo que estoy a punto del... Sincope cuando escucho... Unos pasos acercarse. Unos caballeros hablan. Lo reconozco. Es el directorio. El señor Johnson. Dime, señor Andri. Creo que las investigaciones de los laboratorios en Florida son realmente prometedoras. Mi jefe. Le está hablando un Andri. ¿Cuál de todos? Creo que debemos estar más pendientes de los futuros resultados. Hay que tener sumo cuidado. Los Líganes han demostrado interés por tener acciones en la empresa. Justo en ese momento la puerta se abre y veo el umbral de tres hombres. No doy crédito. El señor Johnson prosigue y aún no me han visto. ¿Querrán volver a tener negocios con la familia Andri? Me miran, los veo. El director Muller me mira y lo descarto como el señor Andri, el señor George Johnson. Me mira y puede dar por sentado que él no es el señor Andri. Ese se queda de piedra pero no muestra ni una expresión. Por ello se encargan de hacer sus miradas. En el caballero que está entre ellos es el señor Andri. Un Andri. Él es un Andri. ¿Qué otra explicación hay para que existan fotos de esa familia en este despacho? Estoy furiosa en cuestión de segundos. Me he puesto roja y creo que voy a estallar como un volcán. Me siento engañada. Él es un Andri y no fue capaz de decírmelo pero como el tío abuelo se enteró de lo que hemos hecho. Seguro que me arranca el apellido como quisiera hacerlo con mi piel. Y me ponen de patitas en la calle. A buenas horas me vienen a importar eso. Candy, ¿qué haces aquí? Y se atreve a preguntarme. Es que... Y le doy con la silla. Dejando el informe que me pediste, Albert. O debería ser... Debería decir, señor Andri. No puedo evitar disimular mi indignación, es total. Con ese control que logro reunir, les digo que... Antes de abandonar la estancia, Espero que lo encuentre más entretenido que este juego. Buenas noches. Y recojo lo que puedo de dignidad y camino. Con mi barbilla bien en alto. Aunque se me note todo el enojo que tengo por dentro. Por favor, si nos disculpan, quisiera hablar a solas con la señorita White. Lo quiero fulminar con la mirada porque cree que voy a... Querer hablar con él. Sigo caminando como si no hubiese escuchado que les he pedido a ellos. Y se dirige a mí. Candy, por favor, permíteme un momento. Lo siento mucho, señor Andri. Mi turno se ha terminado. Me voy. Por favor, pequeña. Permíteme explicarte unas cosas. A mí no tiene que explicarme nada. Acaso... En todo caso, de haceros al tío abuelo William, le está muy interesado en escucharle. Lo digo casi entre dientes. Quiero que entienda muy bien que... ¿A qué me refiero cuando veo como los otros hombres se observan entre sí sorprendidos? Mi corazón salta de un latido. Se habrán dado cuenta. Mejor me despido. Buenas noches. Candy, espera. Me sujeta del brazo con intención de retenerme. Pero soy tan molesta porque no dijera nada mientras que todos a mi alrededor lo sabían. ¿Pero por qué no me dijeron nada? Tiró del agarre y... Le contestó muy clarito para que todos les quede claro que conmigo no se juega. No de esa manera. No, 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 no. No voy a esperar ni nada, ni escuchar nada. Si tanto le disgusta, es muy libre de hacer. Como los otros Andri y los queridos primos ligan. Y cerrarme las puertas de ese hospital porque me da igual. He dicho que me voy y punto. Nadie me detiene, nadie me dice nada, nadie me sigue. Solo el eco de mis pasos me retumban en las paredes del pasillo estoy. Que no me calienta ni el sol. Como mis cosas y salgo volando de ahí como si estuviese con alas. La indignación es mi motor. Todavía por mi mente populan los recuerdos de esos días al lado de Albert. Y es entonces, cuando solo entonces que veo las señales. Ash, verdad. Cuando me lo propongo puedo ser muy despistada. Sin darme cuenta mis pasos se han llevado hasta la clínica Feliz. O mejor dicho, donde antes estaba la clínica del Dr. Martín. Ahora es un edificio nuevo de dos plantas. Y ladrillo rojo me sorprendo de ver un cartel. Han remodelado el edificio pero sigue siendo lo que es. La puerta se abre y en eso veo al Sr. Martín. Ese también se sorprende de verme de pie en medio del camino. Que dirige a la entrada. Candy, ¿qué haces aquí? Dr. Martín, yo... Es que... Al ver mi estupor no le hace falta que diga más. Me conoce, ya sabe cómo soy después de haber trabajado casi un año con él. ¿Quieres acompañarme? Tengo que visitar a un enfermo enseguida. Se activa mi enfermera interior y decido seguirlo. Extraño los días cuando todo era tan simple y estaba trabajando con él. Pero son 10 años, 10 años que me han permanecido lejos de esta ciudad. Que han significado tanto dolor, lucha, tristeza, miedo para mí. Martín, que es muy liso, sabe que me estoy comiendo el coco. Así que cuando hemos terminado el trabajo me dice... Creo que tienes un conflicto muy fuerte en tu interior, Candy. Vamos a beber una copa que eso te ayudará. Dr. Martín, ¿pero qué cosa dice? Usted no debería beber. No me creo que todavía sigue con este vicio. Al final tendré que volver a trabajar con usted para controlarlo. Ja, ja, ja. Pues si vuelves verdadero favor que me haces, tengo mucho trabajo. Y aún así, ¿se le ocurre beber? Ja, ja. Eres una enfermera muy estricta y muy bella también. No intente obligarme con salamerías. No lo va a conseguir ahora mismo. Nos vamos para su casa y le voy a extraer todas las botellas de vino. Ya te lo dije una vez. Eres muy buena enfermera, pero serías mejor si me permitieras beber. Ja, ja, ja. Finalmente Río no puede evitar hacerlo ante el recuerdo. Le hice rabiar miles de veces. Siempre escondía las llaves en un lugar diferente. Me alegra mucho verte sonreír. Qué enojada. Eso sin duda, dime Candy. ¿Qué te tiene de mal humor? Dime. Me sirve una taza de café. De té. Y se sienta a mi lado, a la espera de que le diga algo. ¿Cómo mentirle? Si parece que soy transparente. Es que... Estoy molesta porque he descubierto que alguien me ha mentido. No me interrumpe. Simplemente ufa su taza y da un trago. A la espera que prosiga. Hoy entré en el despacho de Albert y descubrí que es un Andri. Pobrecito, casi se ahoga cuando escucha lo que le digo. Me acerco a él y le doy un par de palmadas en la espalda para que se le pase el mal trago. ¿Se encuentra mejor? Sí, gracias. Y dime, ¿cómo te diste cuenta? Él te lo dijo. No, precisamente. Estaba en el despacho dejando unos documentos. Él venía hablando con el director Muller y el administrador del tío abuelo. Escuché perfectamente cómo le decían al señor Andri. Con estos oídos míos que a un día se han de comer los gusanos, sonríe y yo lo... ...imito de mala gana. Jeje. ¿Qué te dijo él? Nada, no lo dejé. ¿Pero por qué debiste haber hablado con él? De seguro te aclararía las cosas. Mira, te lo juro por Snoopy.